Tres jóvenes estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, UCAL, en Perú, han ideado un polvo hecho a base de harina de grillo para solventar la anemia en los niños. La estudiante Alexa Castañeda, creadora junto a sus compañeras Esther Rivera y Alison Garro de este producto llamado Choco Creek, nos explica. Por ejemplo, el grillo por cada 10 miligramos tiene 12,91 miligramos de hierro, así que supera hasta la espinaca, que es muy común decir que tiene mucho hierro y eso, pero este tiene mucho más, así que vimos una posibilidad. Mezclado con agua, esta solución sabe a cacao con toques de frutas ácidas como la maracuyá, la fresa o el camu camu, elementos que han agregado a la harina de grillo para darle sabor, ya que el insecto procesado no sabe a nada. Bueno, el hecho es que claramente vemos un grillo y no es agradable y también tememos por el sabor, ¿no? Dimos, de repente, no tiene un mal sabor y por qué comerlo, puede tener muchas proteínas, lo que quieras, pero el sabor es malo. Vamos a hablar un poco sobre el sabor, el sabor no tiene sabor, así que no tiene que preocuparse por eso. Ante la persistencia de la alta incidencia de la anemia, han surgido distintas iniciativas y soluciones desde las universidades para mejorar la alimentación infantil de los niños y niñas de Perú, pero las creadoras de Chococric querían hacer algo diferente. Nos atrajo bastante con el reportaje que leímos, decía en los grillos, alimento del futuro, entonces no pensamos algo fuera de eso, es decir, pensamos que lo que estamos haciendo es para el futuro y si vamos a incluir algo que sea proteico, bueno, vitamínico, entonces ¿por qué en el grillo? La apuesta de los estudiantes por el grillo como fuente de hierro viene de seguir los consejos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que considera a los insectos como el alimento del futuro para garantizar la seguridad alimentaria de la población mundial en el mediano plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!